...del 4 al 15 de julio los frailes menores de la custodia de Tierra Santa... ...se reunieron en Jerusalén para el capítulo custodial sobre el tema... ...Jesús dijo, no temáis, únicamente tened fe. Después de un momento de oración comunitaria en el cenáculo... ...el primer día fue de retiro en el convento de San Salvador. Participan en el capítulo 43 frailes de Israel y Palestina... ...Jordania, Líbano, Egipto, Chipre, Rodas, Estados Unidos, Argentina e Italia. Los días están marcados por el trabajo, intercalados con celebraciones... ...y momentos de convivencia fraterna. La custodia es una realidad internacional e intercultural. La realidad de todos los hermanos de la custodia se presenta... ...con un rostro variado, con realidades muy diversas. Estar en el capítulo es muy significativo para nosotros... ...en el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad fraterna... ...para realizar una misión. La misión ante todo es ser frailes menores... ...reunirnos para discernir y relanzar de nuevo nuestra realidad. Para nosotros el capítulo es, por decirlo con una palabra de moda actualmente... ...una experiencia de sinodalidad... ...y una reunión periódica de los frailes cada tres años... ...para verificar juntos cómo va nuestra vida de frailes menores... ...en la custodia de Tierra Santa... ...y además, para discernir y decidir algunas pautas... ...que necesitamos para los próximos tres años. Las orientaciones de un capítulo son siempre la escucha recíproca... ...que debe estar siempre iluminada por la palabra de Dios... ...y por la acción del Espíritu... ...y por el deseo de actualizar continuamente nuestro carisma... ...la regla, la forma de vida que nos dio San Francisco... ...que es vivir según el Evangelio. Y cuando estos elementos están presentes... ...podemos enfrentarnos a situaciones, problemas y desafíos... ...para el presente y para el futuro. Los primeros capítulos de la custodia fueron en Trípoli, Líbano... ...de 1241 a 1255... ...cuando aún existía la provincia de Tierra Santa... ...la llamada provincia de Oriente Medio... ...después de eso, no encontramos ningún testimonio. El primer y verdadero acto custodial o capítulo custodial... ...se organizó en 1968. Aquí, en la crónica de la custodia, tenemos esta importantísima anotación. Crónica del capítulo custodial, 19 de agosto, 10 de septiembre, 1968. Este es el primer capítulo custodial en el pleno sentido de la palabra... ...porque además de los miembros del Driscretorium... ...también participan los padres guardianes... ...y los diputados elegidos por los frailes de la Sagrada Custodia. Así que aquí tenemos un capítulo prescrito y convocado como lo es hoy. Los primeros franciscanos desembarcaron en Tierra Santa en 1217. Desde entonces siempre han aceptado los desafíos de los tiempos... ...para poder transmitir la gracia de los santos lugares... ...compartiendo su vida con la comunidad cristiana local. ¡Gracias!